Vamos al tema de la basura, ¿por qué? Vamos hasta Colón, Colón inundado de basura. Aguaseo mantiene el paro, que esto es lo que está pasando en Colón. Pues no se recolecta la basura. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Está ocurriendo esto. ¿Qué es lo que quieren los colaboradores de la empresa? ¿En qué está incumpliendo la empresa? Esas son incógnitas preguntas que queremos escuchar. ¿De qué se trata, por supuesto? Y por eso, Fernando, en este momento... Tenemos los dirigentes del equipo de Aguaseo. Van a estar con nosotros y están... ¿Qué es lo que está pasando en Colón? ¿Y por qué este paro? Bienvenido. Bienvenido, su nombre. Mi nombre es Ulisse Green. Usted es parte del... Sí, soy uno de los trabajadores. Correcto, ayer vimos que nos salió en un otro cero que no... Se había acabado el paro. Primero de todo, ¿por qué es el paro? Empecemos por ahí. El paro es por las condiciones infrahumanas que estamos nosotros los trabajadores. ¿La compañía no está cumpliendo con ustedes? No, no está cumpliendo con el tipo de lo que es seguridad. No está cumpliendo con el tipo de nuestro pliego de peticiones que es aumento salarial. Las condiciones infrahumanas que estamos trabajando son de base a lo pescaya. ¿Desde cuándo viene esto? La empresa está en Panamá, en Colón, hace 13 años. 13. ¿El capital de esta empresa de dónde es? ¿Ah? ¿Esta empresa de dónde es? Supuestamente esta empresa era colombiana. ¿Era? Hace unos 5 o 6 años se volvió a vender y lo que yo era un consorcio. ¿Panameño? Sí. Ok. El señor Bayarino y el señor Aragón. Ok. Estos son los dueños de la empresa. Nosotros nos acercamos a nuestro jefe inmediato para hacer un arreglo de los problemas que estamos lidiando dentro de la empresa. Sí. Pero nunca pudimos llegar a ningún acuerdo con ellos. Nos han dado vueltas, mareando, diciendo que hoy se van a reunir con los dueños. No conocemos los dueños. Queremos conocer a nuestros dueños lo que los compramos de la empresa para decirle nuestras condiciones precarias que estamos trabajando dentro de Colón. Ok. Básicamente ustedes piden entonces mejores equipos para trabajar y aumento de salario. ¿Cuándo fue la última vez que les aumentaron el salario? ¿O nunca se los han aumentado? Sí. Nosotros llegamos a un convenio todos los meses de abril. Sí. De 15 dólares que se nos va a la empresa primera. Ok. Luego que pasó la nueva empresa hace dos años, estamos siguiendo eso, se nos ha dicho que la empresa se vendió y que no hay más aumento. O sea, la nueva administración es la que no está cumpliendo con acuerdos que se establecieron desde un principio. Correcto, correcto, correcto. Y uno de ellos era aumento de salario, 15 dólares en abril, todos los años. Todos los años, todos los años. Ok. Y esto en los dos últimos años no ha sucedido. No ha cumplido. Ok. Entonces ustedes están empezando un aumento de 30 balbadas por los dos años. Sí, pero no se ha dado, no se ha dado ningún tipo de aumento. Nosotros nos hemos reunido con ellos y ellos nos han dicho sinceramente, nuestro jefe, inmediato que hagamos lo que queramos. Porque la empresa no tiene más aumento. Y nosotros vemos que en Colón hay condiciones para el aumento. Tenemos los puertos, tenemos la zona libre. ¿Ustedes recogen dentro de zona libre? Todo lo que es el área de Colón. ¿Los puertos también? Puertos. ¿Hospitales? Todos, todos. Nosotros recogimos la basura a nivel de todo lo que es Colón. Comunidades, puertos, hospitales, zona libre. Sí, hasta el área canalera. Sí. Nosotros recogimos la basura también. ¿El señor acá es el abogado de ustedes? Correcto. Presentándolo. Legalmente, ¿qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Su nombre? El licenciado Santiago Ramos. Nosotros, en efecto, queremos denunciar el acto ilegal de parte del Ministerio Público. La institucionalidad de la huelga tiene carácter constitucional y además está consagrado en los convenios internacionales de la OIT. ¿Cuál ha sido la parte ilegal del Ministerio Público? El Ministerio Público irrumpió en medio de una huelga convocada por los trabajadores. A nuestro juicio, esto no es competencia al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público? Quien tenía que intervenir en este asunto para tratar de buscar un acuerdo era el Ministerio de Trabajo, no el Ministerio Público. El Ministerio Público interviene y a nuestro juicio eso es un acto de ilegalidad. Por esa razón, el día de hoy estamos aquí para denunciar este acto porque no corresponde que en medio de una huelga el Ministerio Público intervenga. Pero si entró el Ministerio Público, ¿se llevaron alguno para interrumpir? El Ministerio Público intervino supuestamente hasta donde tengamos información a raíz de una denuncia presentada por la empresa de una supuesta apropiación indebida, lo cual no corresponde. Es decir, es una huelga. Los trabajadores están demandando mejores condiciones laborales y mejores condiciones de salario. Ellos recogen desechos hospitalarios y la empresa no les proporciona los medios ni siquiera los equipos de seguridad para que los mismos puedan estar protegidos. No ha habido ni siquiera una contrapropuesta de la empresa. Es que no hay ningún acuerdo. El Ministerio Público llegó, se tomó los camiones y los trabajadores se vieron amenazados a raíz de la presencia policial y del Ministerio Público y algunos de los casos fueron amenazados y fueron a laborar. En medio de esta huelga, ¿los camiones fueron utilizados y estacionados en algún lugar específico? No, no, eso no ha ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Eso no ha ocurrido. Los trabajadores se declararon en huelga. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, la huelga como tal es una acción que vuelvo y reitero está consagrado dentro de la Constitución, en la legislación laboral y es de convenios internacionales. Es un derecho fundamental. Claro, pero la pregunta es, ¿no estaban los camiones parqueados frente a la empresa obstaculizando la entrada y salida del personal? No, 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 no. Eso no es cierto. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. O sea, entonces, significa que ahora los trabajadores en este país no pueden hacer huelga porque el Ministerio Público entonces va a irrumpir dentro de la huelga y se va a tomar el centro de trabajo. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué ha dicho? Bueno, hasta ahora ellos presentaron un pliegue de peticiones para que las partes se sientan y empiecen a buscar una solución, pero el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado frente a este tema de manera seria debido a que aquí se está poniendo en riesgo la salud no solo de la ciudadanía, sino también de los trabajadores. La pregunta, abogado, entonces, ¿el paro se mantiene? Bueno, ellos están en estos momentos discutiendo y analizando debido a que presentaron un pliegue de peticiones. ¿Y no hay servicios mínimos que se estén prestando? ¿Se están prestando servicios mínimos? Ellos están, claro, por supuesto, han iniciado en alguna ruta a recoger la basura, pero hay que... ¿Limitado, entonces? Claro, pero aquí lo que se... El artículo 282 del Código de Trabajo establece que la empresa tiene que garantizar la condición de salud y de seguridad de los trabajadores. Es más, ellos han denunciado inclusive que hay trabajadores que han sido afectados. Hay un trabajador con una serie de infección en la mano, producto de una cortada, otro con un problema en la vista. O sea, son hechos reales y verdaderos que ellos han denunciado, pero aquí nadie le ha prestado atención al problema. ¿Cuántos días van ya de esta huelga? Ellos iniciaron el día... Viernes, ¿no? Viernes. O sea, mañana una semana, entonces. Bueno, ellos han estado brindando el servicio parcialmente y han estado reuniéndose porque son conscientes de que la no recolección de la basura puede generar un problema de salud en la población y en la provincia. ¿Cuántos, qué porcentaje de los trabajadores están acuerpando a este paro? El 100%. ¿El 100%? Pásalo acá, amigo. Nosotros ayer nos reunimos con nuestros compañeros porque ellos mantienen la propuesta de mantenerse en el paro. ¿Cuántos son en total los trabajadores? Somos más de 150 trabajadores. Tomamos la posición, nosotros fuimos a hablar con ellos porque nosotros le debemos a la ciudadanía colonesa. Nosotros sabemos que es un trabajo que es delicado y un trabajo que es de salud. Le propusimos a ellos que se iniciaran a sus labores, pero estamos en palo para los militantes todavía. Estamos iniciando porque tenemos que ser conscientes con nuestra ciudadanía colonesa. Ellos saben nuestras condiciones de trabajo, ellos nos ven a diario bajo sol y lluvia. Claro. De estos carros. Ahora, la preocupación, yo estoy seguro, de la gente en Colón es cómo y cuándo se va a solucionar este problema. Nosotros queremos llegar a un acuerdo. Digo, también que viene un proyecto importante que va a ser generador de basura por toneladas. Es decir, el proyecto de renovación de Colón. Claro. Y obviamente eso va a tener que, eso provocará más contrataciones, más equipo y un montón de cosas que la empresa les ha tomado en cuenta o les ha dicho que va a hacer. No, nosotros por eso queremos sentarnos. Nuestra huelga desde el principio estamos diciendo a nosotros, vamos a sentarnos en una mesa para dialogar. No ha habido una sola sentada. No han engañado. En una semana no se han sentado. No han, el sábado, justamente el sábado no nos reuní. ¿Quién es el vocero de la empresa, el encargado de conversar con ustedes estos temas? ¿Quién sería? Nosotros estábamos hablando con el señor Víctor Camarena, que es nuestro jefe inmediato. Víctor Camarena. Sí. Ok. Nosotros ya no queremos ninguna relación. No queremos que los mismos dueños de la empresa vengan y nos sentemos. Claro. Y contarle nuestra situación que estamos pasando en Colón. Ahora, nosotros hemos tenido reunión con ellos. Supuestamente el sábado se va a reunir con nosotros. No vinieron el sábado. El lunes, supuestamente no nos han reunido en el hotel Sheraton. Sí. Tampoco nos dejaron. ¿El Sheraton aquí o en Colón? Allá en Colón. Nos han dejado plantado. Nuestra propuesta es la siguiente. Queremos reunirnos con ellos. Claro. Para llegar a un acuerdo. Porque el problema no es solamente un afecto a ellos, sino también a nuestros familiares y a la población colonesa. ¿Les han dicho algo sobre el pago de su quincena que se aproxima? ¿Ustedes recibieron el pago esta quincena pasada sin ningún problema? Sí, correcto. ¿Qué va a pasar con esta que viene? ¿Les han dicho algo? No sabemos nada. Yo quiero aprovechar y enviar un mensaje a la señora procuradora. Este acto como tal raya dentro de la extralimitación de funciones. El Ministerio Público tiene competencia, pero no puede intervenir en un conflicto laboral. Entonces, a nuestro juicio este hecho es grave. De que el Ministerio Público se esté prestando en conjunto con la empresa para llevar a cabo una maniobra y diezmar, en este caso, la acción de los trabajadores. Así que queremos hacerle este llamado a la señora procuradora de que atienda de forma oportuna las actuaciones de sus funcionarios, debido a que ella es la representante en estos momentos de esta institución. Y lo que se está violentando es el derecho a huelga. Es un derecho consagrado en la Constitución. En la Constitución, en los convenios internacionales y por ende, a nuestro juicio, es un acto de ilegalidad. Abogado. Extralimitación de funciones. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público desde que aparecieron sus funcionarios? ¿Presentaron la empresa? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el Ministerio Público no puede intervenir. Claro, entiendo esa parte, pero ¿qué han hecho? Ellos llegaron y prácticamente se tomaron las instalaciones. ¿Han amenazado? ¿Han dicho que van a arrestar a alguien? El hecho de estar presente en compañía de la Policía Nacional es un acto intimidatorio hacia los trabajadores. ¿Han intimidado entonces? Por supuesto, y no solo eso, sino que les obligaron a que tenían que movilizar los camiones, salvo una supuesta denuncia. Entonces, para nosotros esto es grave porque esto deja un mal precedente. Significa que el Zuntra, en el día de mañana, realiza una huelga, entonces llega el Ministerio Público a determinar de que, bueno, ahí no puede haber huelga. ¿Y a deslindar a quién? O a deslindar a quién tiene la razón. O sea, eso no es competencia del Ministerio Público. Igual el Zuntra u otra organización más en este país. Cuando hay un conflicto laboral, quien tiene que intervenir es el Ministerio de Trabajo a venir a las partes y tratar de buscar un entendimiento. Finalmente, abogado. Pero en este caso la empresa está con una posición intransigente. ¿Usted ha podido establecer algún tipo de contacto con abogados de la empresa? No. Como representante del grupo. Nosotros hemos presentado un pliego y esperemos que el Ministerio de Trabajo le dé traslado al pliego y, como lo establece el artículo 433 y los otros artículos del Código de Trabajo, se establezca entonces un acto de conciliación para venir a las partes y buscar una solución a lo que están demandando los trabajadores en su justa dimensión. Muchas gracias.